El que no recuerda dónde mierda Lleva su chaqueta de eslabón perdido Como la careta de un dios caído Los dueños que ha dejado son muy, muy buenas No quiso que la cara tenga algún problema Quería figurar la primera plana Se había equivocado como héroe de mañana Mala, 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 mala noche Mala, mala noche Mala, 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 mala noche Mala, mala noche Uno, marihuana, no he fumado, policía Decía algo nervioso mientras de callar Y el juez dice, chico, ¿qué coño hiciste? Ahora por boludo te sentencio, fuiste Mala, 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 mala noche Mala, mala, mala noche Mala, 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 mala noche Mala, mala, mala noche Mala, mala, mala noche Quizás sea algo bueno que no llegue lejos Si acaso tenga chance de llegar a verlo Víctima de sueños de televisión No lo es involuntario de la confusión Mala, 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 mala noche Mala, mala noche Mala, 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 mala noche Mala, mala, mala noche Mala, mala, mala noche Mala, mala, mala noche Gracias.